Y la marcha concluyó en el Monumento a la Revolución y como se anticipó el único orador fue José Waldenberg, el primer presidente del entonces Instituto Federal Electoral. Él pidió defender la democracia en México y advirtió que hay una pretensión de alinear los órganos electorales a la voluntad de gobierno. El problema mayúsculo, el que nos ha traído aquí, el que nos obliga a salir a las calles, el que se encuentra en el centro de la atención pública, es que buena parte de lo edificado se quiere destruir desde el gobierno. México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno. Hacemos un llamado, sí, a todos sin exclusiones y excepciones, los que conforman las cámaras del Congreso Federal y de los 32 congresos en las entidades a que defiendan lo edificado en materia democrática y no conduzcan a nuestro país a una papa venturosamente superada. La del autoritarismo que se auxiliaba de autoridades electorales a modo.